Le doy la bienvenida Tauro a tu lectura de runas para este mes de mayo Vamos a ver que mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes Y después como siempre por supuesto vamos a ver el animal totem que te está guiando y acompañando como hacemos todos los meses Vamos primero con tu lectura completa Bien Bueno A ver Tauro Bueno se ve un mes interesante poderosamente positivo puntualmente desde lo que es la tierra Porque a ver la tierra que representa tus bases tu estabilidad acá hablamos Del área más económica e incluso en este sentido en cuanto a lo que es abundancia y estabilidad Bueno tenemos dos runas extraordinarias Primero aparece una runa como Tibats Tibats es la runa que representa el arquetipo del guerrero Es una runa de éxito Hablamos de que este mes primero de que es un mes sólido Estable Se va a sentir digamos como un mes firme y estable que te va a permitir Expandirte en las otras áreas Expandirte en el área económica Porque de hecho en cuanto a lo que es abundancia acá aparece una runa como Urus Que Urus es una runa excelente que representa al deseo, a la fuerza del deseo Es una runa asociada al Urus, a este animal mítico que tiene que ver con el impulso, con el avance Por eso hablamos de que es un mes en cuanto a abundancia de expansión muy favorable Pero a ver hablamos como runas como Urus donde uno es esa fuerza del deseo Con el arquetipo del guerrero estamos hablando de que es uno que con su trabajo y con su esfuerzo Genera mayor abundancia No estamos hablando de que la abundancia llueve porque sí sin trabajar, sin dedicarnos Sino que estamos hablando de que nuestros propios esfuerzos, nuestras propias habilidades Traen mayor abundancia de lo normal De hecho hablamos de que en cuanto a entorno aparece una runa como Dagatz Dagatz que es esta runa de la luz, de la claridad Me resulta importante tenerla en cuenta porque hablamos de que el entorno va a estar con cierta calma Con cierta estabilidad Esto no se vio a lo largo de todos los signos Sino justamente en estos tiempos se está viendo energéticamente en el entorno Mucho ruido, mucha aflicción Pero en tu caso acá aparece de que hay que confiar en las herramientas que se tienen Las habilidades que se tienen Tu propia claridad para saber hasta donde te afectan las cosas que se van dando de forma social Y puntualmente en cuanto a las oportunidades acá aparece una runa como es Nautis Y se presenta de forma invertida A ver, Nautis que es la runa de las necesidades Marca de que en este tiempo el entorno no va a traer nuevas oportunidades No hay que esperar oportunidades del entorno Pero eso no es algo malo Puntualmente está marcándonos de que no debemos esperar que el entorno ni nos solucione Ni nos traiga ni nos aporte porque el entorno está con sus propios nudos Con sus propios enredos, con sus propias preocupaciones Pero uno tiene las habilidades para abrirse sus propios caminos en el entorno De hecho en el fuego tenés una runa extraordinaria que es Wunho Wunho es la runa de la gloria Es una runa de la felicidad que aparece en el fuego en el área más laboral del día a día Para marcar de que es un tiempo muy favorable laboralmente de expansión y de crecimiento Junto contigo, mira, tenemos la runa que representa el éxito desde el arquetipo del guerrero Y la gloria por otra parte estamos hablando de que es un tiempo extraordinario Donde también así como a veces digamos por ahí nos cuesta desarrollar nuestros proyectos Y la dificultad es el reto También a veces la dificultad puede ser el saber hacer esa cosecha Levantar esa siembra y entender y aceptar de que somos merecedores de lo que nos pasa Porque lo hemos construido con nuestro propio esfuerzo Es un tiempo muy positivo y favorable en ese sentido Por otra parte yendo a lo que es el sentir Acá aparece una runa como Eiguas Que Eiguas que es la runa del gran árbol Nos está haciendo referencia a estar en nuestro propio centro Es un tiempo muy particular emocionalmente hablando Porque hablamos de que esta runa nos marca un tiempo de introspección Un tiempo de calma Estamos hablando de que es un tiempo de desapego Esta runa te invita a observar emocionalmente tu sentir A todo aquello que viniste experimentando a lo largo de los días Que vino pasando, que viniste viviendo Y que emociones fue despertando cada una de esas experiencias Y esta runa en ese balance te invita a sopesar Porque a veces vivimos cosas que son un poco complejas O un poco difíciles Y desarrollamos emociones negativas Y esto invita a hacer esa limpieza Esa limpieza interna De hecho es un tiempo muy favorable para hacer limpiezas personales No limpiezas emocionales Baños de limpiezas Es un tiempo muy favorable En el canal tenés varios videos al respecto Si querés hacer de distintos tipos de limpieza Por otra parte en lo que es el área familiar Acá aparece una runa como Siegel Siegel que es la runa del sol Es una runa de empoderamiento Hablamos de que la familia va a ser un gran pilar Un gran pilar de estabilidad y de sostén Y que va a ser quien aporte impulso al crecimiento Al desarrollo de este mes Porque hablábamos de un mes tan favorable De tanta expansión, de tanto crecimiento Pues bien, es importante en este mes De que aceptes aquellas ayudas que pueda brindarte la familia Porque tanto las ayudas, las opiniones, los pensamientos Lo que la familia brinde viene de consolidación puro y sincero Entonces confía en aquello que aporta a la familia Como también uno debe también brindar Aquello mismo que la familia te brinda De la misma manera uno lo brinda a la familia Para aportar el crecimiento del miembro que lo necesite Ahora bien, entrando a lo que es el área del amor Acá aparece una runa como Feju Y se presenta de forma invertida Puntualmente esta runa habla de que justamente El tiempo así como es desfavorable para el aspecto económico No lo es tan así para el área del amor Más que nada si estás buscando una nueva relación Feju Habla de que en este tiempo Emocionalmente en este mes Las personas que te rodean Que se puedan acercar por ahí Van a estar más pendientes Más que de una relación O de formar una nueva relación Va a estar con el ojo puesto En el aspecto más concreto Más económico Entonces te recomienda esta runa No entrar en nuevas relaciones en este mes Porque probablemente Esas personas que conozcas por ahí Van a estar más con la mirada En el aspecto económico Más concreto Por lo cual puede que sean personas por ahí Quizás un poco más interesadas O que no Verdaderamente por ahí No tengan una buena valorización del otro Por lo cual Habla de que en este tiempo Trates de no entrar en nuevas relaciones Que te permitas conocer un poco más A las personas Sin entrar puntualmente en una relación Ahora bien Si ya estás dentro de una relación de pareja Acá hablamos de que La relación va a entrar en un periodo particular Porque esta runa te recomienda De que internamente Hágase el balance En cuanto a Qué clase de amor brindo Y qué me están brindando Es decir Es un tiempo de revalorización Desde el aspecto emocional en la relación Porque Habla Feju puntualmente De que bueno Quizás hay aspectos Que no están siendo del todo valorizados Por tu pareja Como también puede estar en uno De que uno no está valorizando Del todo al otro En alguno de los aspectos En algo de lo que el otro brinda Y Es importante de que Estas reflexiones se den Porque esta clase Digamos de energía Si pasan los meses Si se las deja estar Pueden generar conflictos graves Dentro de la relación Por eso es importante de que uno Entre en ese trabajo personal En cuanto a Observarse Y observar Qué quiero de una relación Cuál es el tipo de relación Ideal a la que aspiro Y cuál es a la que aspira el otro Es verdaderamente la misma Tenemos y valoramos Lo mismo en la vida Como estabilidad Como seguridad Es decir Qué ponemos por delante Ambos ponemos el sentir De la pareja por delante Por sobre todas las cosas O está en otro plano Diferente Bueno Justamente Esta runa lo que marca Es sinceridad A la hora de hacer Esta clase de trabajos Íntimos y personales E invitar también A que la pareja Se haga esta clase De preguntas En pos de En realidad De restaurar Y restablecer Y también De limar Asperezas Para que no se den Mayores discusiones Dentro de la relación Para que no se entre En flexión Pues bien Poder hacer Esta clase de trabajos Vamos a ver Qué tótem Te está guiando Y acompañando En este mes ¿No? A ver Bueno El tótem Que te acompaña Es el tótem De la hormiga A ver La hormiga Es un poderoso aliado Que si bien La hormiga Es pequeñita En la naturaleza Es un gran Motor De dedicación De labor A ver La hormiga Más Con las runas Que estábamos hablando En el área Digamos Más laboral Y económica Bueno Es justamente Un tótem Que te invita A la dedicación Es decir A la meditación En la acción Y dedicación En cada área De tu vida Es decir No me voy Hacia adelante Ni tampoco Vuelvo hacia atrás Es decir No miro Lo que me pasó El mes anterior Ni miro Lo que voy a hacer Dentro de unos meses O donde voy a estar No Me enfoco En el presente En lo que hoy Me ocupa En lo que hoy Estoy poniendo Mi dedicación Y de esa manera Genero Mayor perfección Genero Un mejor presente Porque estoy consciente Y atendiendo Alerta A lo que sucede En dicho presente Es un tótem Extraordinario Del cual Si querés saber más Y conocer más Al respecto De lo que Él representa Y lo que Te puede aportar En la descripción Te voy a dejar Ahí un video Sobre él Como de las runas Que salieron En tu lectura Y sin más No te olvides De suscribirte al canal Darle a la campanita Para no perderte Ninguna actualización Y nos vemos En un próximo video Espero que los mensajes De esta lectura Hayan sido aquellos Que tenías que escuchar Hasta pronto Te recuerdo Que en Amazon Y en Smashwords Puedes encontrar Todos nuestros libros Y cursos libros Disponibles En la descripción De cada video Siempre te voy a estar Dejando ahí los links Para que puedas ver Que contenido tienen Cada uno de ellos Y adquirir el que quieras Y te recuerdo Que en la página web Tenés los artículos Que acompañan al material De cada uno De estos videos No te olvides De suscribirte a este canal Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna actualización Y te dejo Con otro video Para que sigas disfrutando Del mundo de las runas Hasta pronto ¡Gracias!